Además de eso, estamos participando en conseguir equipo. Y ahí debo señalar que hemos tenido una gran colaboración del gobierno chino. China ha tenido una actitud encomiable con México, no hablo de ahorita, desde que empezó esto. Nos ha compartido toda la información, nos han compartido sus hallazgos, lo que aprendieron y no sólo eso, el día de ayer con ayuda del gobierno chino conseguimos un pedido que necesita el sector salud, que son 300 ventiladores para reforzar los sistemas propios, para que cuando tengas pacientes que necesiten ayuda, apoyo, pues tengas los equipos necesarios. Entonces, hemos tenido una gran colaboración de ellos y diría yo que estamos muy agradecidos con China. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!